Hola, hoy les voy a hablar de esta vía que se llama pinches tenis que está casi al final de pericos en el sector de la tamalera de hecho se encuentra a la izquierda de la tamalera y bueno esta vía es un 11c o para algunos podría ser incluso 11d porque según cuentan se les han roto algunas pisaderas clave y bueno esta es una vía que está ranqueada en the crash con tres estrellas o sea de las más clásicas de pericos porque pues es de puros movimientos finos finos hacia puro piecillo crimsito así muy exacto entonces comparte inicio con garras entonces ahí si se dan cuenta más o menos donde me estoy agarrando pues está medio negro de donde pisa la gente cuando va subiendo garras no y esa plataforma donde estoy pues es como la súper mejor pisadera que tiene toda esa vía y es como que el ancla de seguridad de la gente y por eso está también bien este ensuelado porque pues todos nos queremos quedar ahí un buen rato no en fin esta vía me salió creo que al cuarto quinto pegue y pues a la bestia duele mucho esta esa vía porque todo el tiempo te la llevas parado de tus dedos pulgares no porque son unas pisaderas micro 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 yo recuerdo la primera vez que vi a alguien escalar esto fue a vivi poniendo en contexto vivi es un escalador de oaxaca que lleva no sé 15 años escalando o algo así y él escala pues 14 ese pues y 14 y yo lo vi en pericos hacer esta vía a vista y fue así súper impresionante ver cómo se separaba por ejemplo ahí donde estoy él se soltó de las manos para volverse a poner magnesia y pues a la bestia no así que qué qué pisaderas son esas no son nada en fin los voy a dejar con el audio porque si está chingón el sufrimiento y pues chéquenle ahí muy buena vía muy buena escuela de cómo pisar sobre todo o sea si lo quieres hacer apretándote lo está haciendo mal tiene que ser pisando pisando y con calmita así que pues bueno los dejo con el audio bye aquí igual corto porque todavía no acabo aquí voy a dejar la tercera ya ah 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 ya ah ah a ah ah Mira, mira, mira Ya, aquí ya, ya Ah, su puta madre, Rulz Bueno, ¿y cómo prefieres que te diga Rulz o Rulo? O Raúl, ¿qué? No, tú Tienes la opción de que esta vez Güey, me han dicho hasta negro, güey, vale ver eso Pues negro está chido también, güey Ah, su puta madre ¿Cómo fue más negro que yo, güey? ¿Neta? ¿Neta? ¿Una? Una más, pero aquí ya está fácil Ah, huevo Iba a decir, verga, dejé la reunión, pero sí la traigo Ah, mis dedos Voy a llorar, güey Ah 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 Ah